Este próximo viernes llega en tu zona deportiva, lo consistes en lucha underground, como mil muertes, el campeón mundial, el he-man de la silla, el mesías de la lucha libre, desde México llega Ricky Banderas, Jorge J y Freddy Rodríguez Jr. Los esperan en donde más, en tu zona deportiva 940 AM.